Estaba bonito, ya. Ya estoy disparando, ya. Consulte. Hola Andrea Amari, estamos en el Twitter Café desde el Hotel San Martín. Hoy viernes con el Super Bonita. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Mauricio, hola Pablo. Un gusto estar acá y más uno viernes para el programa Super Bonita. Y estamos acá con la taróloga Yolanda Hurtado, nuestra querida Yolanda, que más un viernes nos acompaña, a pedido de nuestras auditoras. Y hoy, aparte del taró, ella también nos da unos tips, unos daditos de cómo protegerse más en la casa y uno también, con la naturaleza, con plantas, con cristales. Y muchas gracias, Yolanda, por estar acá. Buenos días a todos. Bueno, mucho gusto estar acá. Sí, un gusto. Y este tema de los cristales, ¿es verdad que sirve para protegernos? Sí, sobre todo los cuarzos, porque el cuarzo es la piedra que existe en la tierra que tiene la vibración más constante. Entonces eso hace que uno tome la vibración del cuarzo y depende de los colores. Por ejemplo, el rosado es para el amor. Para el amor. Para el amor, sí. Entonces si uno tiene cuarzo en su casa o tiene cuarzo, puede incluso poner el cuarzo en el agua y después tomarse esa agua y toma la vibración del cuarzo la persona. ¿Ah, sí? Sí. Poner los cuarzos en la casa es muy bueno. También uno se puede proteger a través de las plantas. Por ejemplo, poner una ruda afuera de la casa o tener plantas adentro de la casa también protege mucho. ¿Protege de qué? De la energía. De las malas energías, las vibraciones negativas que puede tener alguna persona, aunque sea sin querer, de repente hay gente que entra a nuestra casa y tiene mala energía, energía muy densa. Y eso las absorbe. Y aparte del amor, ¿hay un otro cuarzo para la salud? ¿Hay alguno para...? El cuarzo transparente, por ejemplo, es para la salud. Es para todo. Para todo. El cuarzo verde es para tranquilizar el chakra del corazón. El cuarzo azul es para la garganta, para la gente que tiene problemas de asma, de inflamaciones en la garganta. El cuarzo morado, la matista, es para limpiar, para transmutar. Para proteger también. Para proteger también. ¡Ay, qué bien! Y el tema de las plantas, ¿es bueno tener plantas por toda la casa o tiene que ser en la entrada? La ruda, las plantas de protección se ponen en la entrada. También sirven mucho los cactus. ¡Ah, los cactus! Los cactus también absorben las malas energías, pero eso hay que tenerlo afuera de la casa, no adentro. ¡Ah, no adentro! Porque adentro es como... son inhóspitos, como que muestran las espinas, entonces en el fondo son para proteger fuera de la casa. ¡Ah, qué buen dato! Sí, muy buen dato, sí. Y Mauricio, ¿hay alguna pregunta? ¿O empezamos? Las personas están buscando más. Están buscando más, quieren conocerse más, y quieren solucionar y pasarlo bien en la vida, que eso se trata. Nathalie Norambuena. Hola, ¿cómo están? Dice, qué bien que ayuden a la gente. Quiero saber qué vas a hacer de mí en el trabajo. Y el amor, por favor. Acabo de llegar a Chile. Soy cáncer, tengo 28. Ya. La Nathalie. Vamos a sacarle a la Nathalie. ¿Y de qué país es la Nathalie? Entiendo que es chilena. Ah, pero ¿regresa a Chile? Claro, acabo de llegar a Chile, entiendo. Nathalie Norambuena, no sale su naturalidad. Mira, Nathalie le va a ir muy bien, porque tiene el mago, el mago es el principio, y acá está la carta de abajo. El mago significa que todo lo que tú quieras lo vas a obtener. Entonces vienes muy bien a Chile, pero dejaste recuerdos allá y te ha costado un poco venirte. Pero te va a ir bien en la salud, en el dinero y en el amor, así que tienes un buen año por delante. Te aparece la reina de copas, que es la reina del amor. Entonces tienes que tratar de despegarte de lo que viviste antes y empezar nuevamente acá. Tienes un muy buen comienzo. Oiga, Yolanda, ¿cuáles son las cartas claves? Si es que hay cartas claves. Sí, hay claves. Expliquemosle a la gente para ir conociendo un poco el tarot, Yolanda, por favor. Mira, el tarot tiene 22 cartas claves, que son los que marcan... Perdón, ¿de un total de cuántas cartas? De 78. ¿78? Sí. Y son 22 claves. 22 claves que representan los estereotipos, o sea, lo que pasamos todos en la vida. Por ejemplo, el mago, todos tenemos el mago alguna vez en nuestro presente. ¿Ya? Y las otras cartas son cuatro pintas. Las copas, las espadas, los oros, y me falta una, las copas, las espadas, los oros, y los bastos. Que cada una representa, por ejemplo, las copas representan el amor, los bastos representan la energía, las espadas representan el pensamiento, o los dolores, porque todos los dolores son a través del pensamiento. ¿Podemos ir mostrándolas a Yolanda, por favor? Sí. A ver, este es Arcano Mayor, que son de las 22 cartas, abajo. Ah, no, perdón, acá. Aquí hay otra, que es de las 22... ¿Se ven? Más abajo, ahí. ¿Ahí está? Ahí está. Esas son las cartas más representativas. Después, por ejemplo, aquí hay una copa. Las copas representan el amor, el agua, todo lo que nos mueve internamente en la vida. ¿Cómo sentimientos? Los sentimientos, las emociones. Las espadas, por ejemplo, aquí hay una espada, representan la mente, representan el aire. Entonces, generalmente, se representan en el sufrimiento, porque a través de la mente nosotros sufrimos, el ser humano sufre a través de la mente, más que de otras partes, digamos. Más que... Aquí hay un basto. El basto representa la energía. Aquí hay otra espada, que es como bien dolorosa. Ah, sí. Es como... Es la espada, pero... Este es un dolor al corazón profundo, digamos, alguien que dañó a la persona profundamente. Es un corazón que está enterrado por tres espadas. Oye, Yolanda, las cartas salen, tú consultas, y siempre tú las interpretas en un contexto. Siempre. Porque, por ejemplo, si a alguien le sale esa carta, ¿qué tú...? Porque es muy duro decirle... O tú lo... En ese caso, tú lo tienes que señalar. No, yo tengo que decir todo lo que veo, porque no puedo ocultar información. Ay, qué bien. Y ese es un compromiso de verdad, sí. Es que ese es un compromiso que cada tarotista tiene que tener. No puede engañar, no puedo acomodar lo que yo le tengo que decir a la persona. Ocultar información. No puedo, porque en el fondo, con la información la persona puede resolver sus problemas, sino va a quedar siempre entrampada. Me acuerdo que viernes pasado hicimos una pregunta del presidente, y qué iría pasar, si él calía bien o no a las personas. Y la gran tarotista acá que nos acompaña, Yolanda Hurtado, nos dijo que sí, que él iría pasar unos problemas más. Sí. Y que el gran problema es que no calía muy bien a las personas. Y justo en esta semana, tuvimos este, tan triste de su hermano, que la verdad es que eso no es un tema de farándula, es un tema de constitucional de Chile. Y... Oye, Yolanda, fue fuerte. ¿Por qué no le sacamos el tarot a Miguel Piñera? Porque llamó a Yolanda, que hagas algo un poco más largo. Va a temblar acá en el hotel. Analicemos con el tarot a Miguel Piñera, su momento actual, quién es este personaje. Vamos a ver qué está pasando con él en este minuto. Eso podemos ver. Eso. A ver, Miguel Piñera, él debe tener como 50 y algo años. No, un poquito más, cerca de 60 años. ¿Verdad? Sí. Y qué pique que tiene este hombre, por favor. Bueno, aquí lo que parece es que, en el fondo, lo que está saliendo ahora es algo que debería haber salido hace mucho tiempo. Él está cosechando lo que ha sembrado. Entonces, tiene que asumir las consecuencias. Lo que pasa es que él no... Siempre ha sido un poco, bueno, como bien light para sus cosas. Entonces, no mide las consecuencias. Y ahora está justamente pagando eso. ¿Y cuáles son las cartas ahí que levantan y que dan esto? El juicio. El juicio. Sí. ¿El juicio? El juicio es que uno va a cosechar lo que ha sembrado. O sea, ya llegó la hora de dar la cara y decir, bueno, yo esto he hecho bien, esto he hecho mal. Y en el fondo, él se tiene que enfrentar a su inmadurez, porque él siempre ha sido muy maduro y muy protegido por la familia. Entonces, no le han dado las herramientas para salir. Ahora él tiene que enfrentarse él mismo a su niño interno. Oye, qué interesante. Y lo que viene en él, en su vida, ¿qué es lo que viene? Cuando uno pregunta qué es lo que viene, Yolanda, ¿hay un plazo? ¿Hay un... ¿Dentro del año? ¿Dentro de los dos años? Sí, generalmente dentro de seis meses. Ese es el plazo que yo doy. Claro. Pero lo que pasa es que aquí yo veo una respuesta, pero también falta la acción de la persona a la cual yo le estoy viendo. O sea, si él se queda quieto, no va a pasar nada. Si él hace cosas, van a pasar cosas. Entonces, los tiempos, los da más bien la persona que... el consultante. Yolanda capta más la energía. La energía que rodea él. Entonces aquí dice que él tiene que tomar una elección y ponerse... O sea, es como la última oportunidad que tiene en la vida de enrolarse y de... Bueno, hacer algo por los demás, más que nada por su familia, porque la familia de él lo protege mucho, pero él no actúa en consecuencia. Entonces aquí pasa por hacer... Le sale la carta como de la maestría, que él tiene que hacer un trabajo para lograr eso. Bueno, y ahí se puede preguntar qué está viviendo el presidente con este problema, ¿su hermano? Sí. ¿Cómo lo está enfrentando él, el presidente, su familia? No, no lo está pasando nada de bien, porque además, él lo ha protegido él. El presidente le ha prestado mucha ropa. Entonces, él está muy involucrado con él. Además que lo quiere mucho, es parte de su familia y para el presidente, a él le gusta guardar su familia como que nadie la toque. Entonces, se está sintiendo muy vulnerado y realmente no sabe mucho qué hacer. O sea, aquí le aparece la carta de la justicia, que es como que él tiene que tomar una determinación y decirle ya, o te ponen las pilas o la subvención se acaba. La subvención emocional, me refiero yo, aquí no hablo de dinero ni mucho menos, pero la subvención emocional, esto de resguardarlo tanto. Aquí él debería actuar con justicia. O sea, como hablábamos nosotros, que si él es culpable, si le hizo algo malo, bueno, que asuma, ya no protegerlo más, porque ya está grande, ya sabe lo que hace y él no asumió sus consecuencias. Está más que grande, tiene 60 años, ¿es eso? Exacto. Por lo menos vamos a averiguar ahí, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa con esta mujer? ¿Cuál es el nombre? Belén. ¿Belén? ¿Belén? ¿Belén. Sí. ¿Qué pasa con ella? A ver. Y alcanzamos a ver si... Sí. Oye, buena pregunta, Andrea, sobre Belén, porque la gente a veces, primero, Yolanda y Andrea, la gente piensa a veces que primero esto puede ser un tombo. Segundo, que es para la publicidad de Belén y de Piñera, Miguel. Sí. Y por lo tanto, a veces la gente, si bien se entretiene, no le cree mucho lo que dicen. Entonces, ahí a lo mejor tenemos la orientación con las cartas de estar hoy. Lo que le parece a Belén es que para ella la separación fue una liberación. Le aparece el sol. Entonces fue algo bueno. La liberó de un sufrimiento muy grande que tenía y la está haciendo retomar su vida, pero ella es una persona que necesita mucha protección. Entonces se siente... Le ha costado mucho, mucho esto. Yo creo que... Yo no la conozco, mucho menos, pero yo aquí sale que ella las cosas que ha pasado las ha pasado de verdad. Ha sufrido mucho, estuvo muy amarrada a una situación terrible, porque esta carta muestra que una persona está... no sé si se ve ahí. La carta... muy dañada, muy dañada, muy... o sea, le enterraron las espadas por todos lados. Sí, ¿y crees que ella demoró mucho para exponer este problema? Yo creo que demoró mucho en separarse, en tomar la decisión. Por lo mismo, porque ella es muy dependiente, entonces esa dependencia la hacía quedarse ahí, quedarse ahí por... Sí, ¿es chilena? No. ¿No? Siento que no, que es argentina. Argentina, parece así. Por favor. Es argentina. Argentina. Pero no es Tongo lo que se ha contado, en todo caso. ¿No? No. Puede decir que el presidente está preocupado, no lo está pasando bien. No, no lo está pasando bien. Pero ahora, esto también él podría tomarlo como para reivindicarse, porque si él hace las cosas de forma correcta, a la gente le va a gustar eso. Ah, eso es importante también. Es importante, claro. Como que las personas están esperando que él tome una decisión. Exacto. Que diga, bueno, que actúe como tiene que ser, porque en el fondo está bien proteger a la familia, pero ya cuando llega a ese punto, uno tiene que hacer lo correcto. O sea, todos esperan que el presidente haga lo correcto. Eso es en el fondo. Que de verdad que sea hecha la justicia. Sí. ¿Y qué más alcanzas a ver? Porque tienes tres cartas así como... Sí. Bueno, como estaba hablando la Belén, ella va a encontrar su equilibrio. Sí. Va a encontrar su equilibrio y ya está, realmente ella está virada. O sea, está con otros planes, con otra... Se está limpiando toda esa situación que fue verdaderamente mala para ella, porque además ella quiere mucho a la familia, el negro. Está muy comprometida no solamente con la familia. entonces, también le ha costado esto. Difícil, sí. Es un tema también para las mujeres que igual cualquier mujer que está en una situación así, es un tema difícil. Es un tema difícil. Están mandando saludos aquí José Miguel Águila está mandando saludos, pero no nos están preguntando. Están también mandando saludos a Alejandra Plaza. Hay muchos cariños a Alejandra también, a José, José Miguel. José Miguel. José Miguel también. Pero ahí ya comenzaron a preguntar Andrea. Sí. Oiga, oiga, Yolanda, el tarot se complementa con algo cuando alguien se saca el tarot y sale optimista, pues veíamos que también se puede rodear de elementos para tenerlos en la casa. ¿Con qué más? ¿Con qué otras posibilidades hay de cambiar un poco el switch de la gente que se saca el tarot? Es súper importante también decirle a la gente que tiene que limpiarse internamente porque así como uno se baña, se saca la suciedad digamos externa, también tiene que limpiarse emocionalmente y los seres humanos nos tendemos a quedar con todas las emociones estancadas. Nos pegamos al sufrimiento, nos pegamos al dolor, nos pegamos a las situaciones que ya no tienen vuelta y eso hace que nuestra energía se contamine mucho. Entonces, una buena forma de liberar esa energía es escribiendo lo que a uno le molesta, escribiendo lo que le duele, escribiendo las rayas que tiene con nombre, apellido, con la persona. Por ejemplo, si tú estás enojada con una persona, estás resentida con una persona, no necesariamente tienes que decirle a ella, sino que basta con que tú escribas el nombre de la persona, digas descarnadamente que escribas lo que sientes, después lo arrugas, lo quemas y lo botas al guate. Eso es una liberación emocional. Energéticamente la persona se libera. ¿Ah, sí? Sí, es súper bueno, yo lo hago mucho con eso. Y se usa elementos del fuego, de la naturaleza, el fuego, la hago. Porque el fuego en el fondo transmuta. Entonces, escribir las cosas que uno siente, porque uno nunca se enfrenta mucho con sus emociones, sino que se enfrenta a través del pensamiento. Por ejemplo, si a uno se le muere un ser querido, uno debería, debería, el corazón siente rabia por la muerte de ese ser querido porque lo abandonó. Pero uno dice, pero cómo me voy a enojar con esa persona si falleció. Pero el corazón no entiende razones. Entonces, hay que botar esa rabia y decirle, escribiendo en un papel a esa persona, estoy muy enojada porque tú me abandonaste. Y toda la rabia con garabatos, con todo. Bien descarnado tiene que ser para que salga esa emoción densa. Oye, perdón, Andrea, muy interesante esto de con la gente que uno tiene un rollo. Sí, un rollo. Cosa negativa. ¿Y qué pasa con la gente que uno le quiere decir cosas y no se atreve que también escribirlo o decírselo en la cara? Lo que pasa es que no le puede decir a la gente o te quiero o te aprecio. Nos cuenta expresarnos, Yolanda, ¿qué hacemos en el caso contrario? En el caso que queramos decirle algo, no hay que decirlo porque si es una energía positiva la otra persona se retroalimenta a uno con una energía positiva. Ay, sí, tiene que decir las cosas buenas. Ahora, una persona que no se atreve a decir las cosas buenas significa que las cosas malas las tiene aún más amarradas. Entonces, tiene que aprender y cuando uno quiere, por ejemplo, está muy enojada con alguien y quiere conversar, como está muy enojada no va a poder conversar, ¿cierto? Entonces, vale la pena que esa persona escriba primero con la rabia, queme el papel, haga esta psicomagia, digamos, y después se enfrenta a la persona para poder hablar con calma. Es un proceso de limpieza. Eso es una limpieza. Porque uno tiene que limpiar las emociones. Nosotros nos quedamos muy pegados en las emociones, en la rabia, en las penas, incluso del pasado, con los padres, con los abuelos, con algún tío. Yolanda, quiero comentar algo que me tocó cuando me cambié para Chile. Hay palabras que acá usan y que en Brasil no existe ni la palabra, mucho menos el significado, como mamón y como chacoteo. Ya? Son dos termos que yo... Mira, para que yo alcanzara a entender lo que es mamón, me demorei un año y medio. Chacoteo, hasta hoy, tengo dudas como que qué pasa así. Y eso es un tema de energía también, ¿cierto? O ser mamón, mamonsear, no sé qué onda, y también el chacoteo. Ya, como que una persona puede protegerse del chacoteo y también como que las mujeres en general pueden hacer con que el termo como mamón sea mejor usado, que los mamones, como que liberamos los mamones. hay una planta, hay algo, ¿qué podemos hacer? Bueno, la palabra tiene poder, por lo tanto... para mamón tiene varios significados. Ah, como todo acá, todo es doble. No, tiene hijos de mamá, muy apegados a las mamás y tiene un sentido erótico. Ah, pero yo estoy hablando de la cosa, del apego, porque el apego y también el chacoteo son energías. Chacoteo significa una persona alegre. No, chacoteo, de chaqueta. Ah, chaqueteo. Ah, chaqueteo. Ya, ya, no es que yo no me acostumbro. Una palabra propia de los políticos. El chaqueteo, claro, cuando uno se da vuelta muy rápido la chaqueta. Ah, y también cuando uno quiere tirar el otro para abajo, ¿no es? El chaqueteo propio el chaqueteo es como es una energía mala. Como si a ti te va bien te dicen ay, esta niña tiene suerte y si te va mal dice ay, que le hace las cosas mal. Ese es chaqueteo. Siempre está mal. Siempre yo soy mejor. Pero el mamón tiene varios significados. Ya, pero estamos hablando del desapego. Bueno, mientras más le dice un hombre que es mamón, más mamón se pone. Porque le está dando energía a esa energía. Dile a Ricardo que no sea mamón. Ah, no, no tiene nada que ver acá. Entonces, tú tienes que decir, para que él no deje de ser mamón, tienes que resaltar las cosas que no hace como mamón. es que eso es cultural, no tiene nada que ver con una situación. Es que esta palabra como que no existe en Brasil y tampoco el termo. Y este de chaqueteo tan poco. Entonces, es como diferente y yo creo que son dos energías. Sí, las palabras siempre son energías. Sí. Y una energía de mucho apego y la otra es una energía que la persona te manda una mala vibra. Mala vibración. Bueno, para limpiarse las malas vibraciones que siempre nos llegan, aunque no quedamos, lo mejor es tener sal gruesa de mar y lavarse las manos con sal gruesa de mar, echársela por los hombros, en los pies. Ojalá llegar la gente que atiende público, que atiende gente, lo mejor es bañarse con agua, con sal gruesa de mar. Ah, entonces uno pone la sal en las manos. En las manos, te la limpia y ahí se va toda la mala energía que has recibido. Ya. Y con este, este, y el termo del desapego. Bueno, el desapego es más difícil porque es muy íntimo. Pero no hay un cristal, o no hay algo que te ayude? La matista sirve mucho porque transmuta. Ah, como que ayuda a liberar una energía. Exacto. Sí, ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta tiene alguien? Todavía, ahí estamos buscando. Mira como yo todavía hago una mezcla de palabras. sí, está bien. Pero son las cosas que son diferentes, sí. Y una otra consulta ahora para Viña del Mar, ¿cómo está? ¿Qué ves de energía así en el momento? A ver, vamos. Porque igual Viña es una ciudad maravillosa pero recibe mucha gente, entonces como que recibe mucha energía, ¿cierto? De diferentes partes. Mira, los viñamarinos tienen que cambiar un poco porque en realidad los viñamarinos tienen, bueno, aparece y para ellos un gran sacrificio esto que se llene tanto en el verano. Entonces se pone como más irritable, menos, y nosotros somos una ciudad turística, por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a recibir a los turistas con una sonrisa en la cara, hacerles grata la estadía porque a nosotros también nos hace bien. Entonces tendríamos que relajarnos un poco y sobre todo la gente que atiende atender mejor, preocuparse más de que gracias a los turistas nosotros somos lo que somos. Ah, sí, porque la verdad es que vivemos donde uno se queda de vacaciones. Exacto, entonces tenemos que acostumbrarnos a eso, la viña no es la ciudad de los viñamarinos, viña es una ciudad donde siempre vamos a estar expuestos a recibir y gracias a Dios porque eso también nos ayuda. Nos ayuda. Y Valparaíso tiene una otra energía que... Valparaíso tiene otra energía, sí. A ver, creamos la energía. Y las personas también del puerto. Sí. Bueno, aquí la energía de Valparaíso es absolutamente diferente porque ahí va gente como... La gente que vive no está ni ahí con las personas que van, o sea, no quieren turistas, no es una ciudad que está... que se mueva mucho por el turismo, está más bien estancado Valparaíso. Entonces, aquí hay mucho que hacer. ¿Sí? Sí, no... Aquí parece que está estancado. Así como... Estancado porque no le sacan el partido que deberían sacarle. Verdad, es harto reclamo de Valparaíso, las calles como que sucias. Sucias, sí, sí. No está hecha para el turismo. Como que ahora están arreglando pero hay muchos diseñadores de moda que están como que perdiendo espacio en los cerros. Sí. Tienen que tener ojo. Muchas tendas afectadas, entonces, los restaurantes, entonces, también están como en un cambio, ¿cierto? Sí, pues aquí tienen que poner mucho, o sea, todos los... Bueno, los alcaldes, todo el gobierno regional debería poner porque Valparaíso está muy bien valorado en el extranjero, pero acá dentro la propia gente de Valparaíso no lo valora, no le tiene cariño, no le tiene... Como... Sí pasa en Viña, en Viña la gente quiere su ciudad, pero acá no. Acá es como una ciudad de paso. Ah, Sí. Y yo la encuentro tan cosmopolita, tanta gente, tanto extranjero en Valparaíso. Pero es como sectores, hay sectores que están abandonados totalmente. Totalmente, sí. que difícil el tema, sí. Oye, perdón, Andrea, Yolanda, y este tema de Valparaíso, ¿por qué? ¿A qué se debe una cosa histórica, cultural? ¿Se puede interpretar ahí preguntas, hacer el tipo de preguntas a la administración política? Tú dijiste algo muy positivo, que está estancado, que hay mucho por hacer, es decir, que no se han hecho bien las cosas para poder entender uno. Sí. Mira, aquí hay muchos intereses creados, no hay una canalización de energía para el bien de la ciudad, sino que aquí como que cada uno se ha preocupado de sí mismo y no de lo que podrían hacer por esta ciudad, que además es linda, podría ser un ícono dentro de Chile, sin embargo, aquí de nuevo parece que está abandonado y por intereses creados. O sea, hay mucha gente que va por diferentes sentidos, o sea, no tienen un sentido común. Sí, hay mucha gente, yo no tengo una opinión política porque soy extranjera, pero yo escucho muchos portenos diciendo, ay, ¿por qué no nos tocó una persona acá como la Virginia? Alguien que hagan así, que de verdad uno mira y ve que está mejor la ciudad. Sí, exactamente. Y eso va a pasar, alguien va a llegar y ayudar más políticamente. A ver, veamos cómo va a ser la próxima administración porque ahora bueno, hay harto, mira, también hay un problema acá en Valparaíso de que hay que pescar por muchos lados, o sea, no es una sola cosa la que está mala, entonces es mucho el trabajo. aquí tiene que venir una persona que de corazón quiera hacer algo. Eso debería ser ahora el próximo alcalde o alcaldesa, que alguien que tenga, o sea, la gente acá debería votar por alguien que tenga el corazón puesto en esa ciudad. Que es lo que le pasa un poco a la Virginia, porque la Virginia es de viña siempre, entonces ella tiene como el corazón puesto en esa ciudad, le tiene cariño a la ciudad, entonces uno se fija porque le pone flores, todos los años pone flores nuevas, tiene... Y no solo el tema de flores, pero todo el día ella está como que haciendo algo preocupada de algo para ayudar a la ciudad. Para ayudar a la ciudad, sí, es verdad. Claro que nadie es un superhéroe, pero por lo menos la persona tiene una excelente intención. Exacto, entonces eso es lo que falta en Valparaíso, porque hay mucho que hacer, seguramente cuando las personas llegan a los puestos dicen, no, pero yo no puedo, usted es como un elefante blanco, pero alguien que le tenga cariño sí va a poder hacer cosas porque va a empezar a hacer las cosas de a poco a lo mejor, pero le va a poner esa distinción que es el cariño y la intención que es diferente. Y eso cambia... Eso cambia absolutamente la energía. Cuando uno tiene una buena intención. Una buena intención, sí. Aquí hay una consulta de Elena Laguna, 17 de enero del 75. Ya. Que es la de si viene guagua este año o no. Ya. ¿Cuál es el nombre de ella, Mauricio? Elena Laguna. La Elena. Elena Laguna. Una capricorniana. Viene guagua. Viene guagua. Guagua, sí. Sí. Sí, de todas maneras aquí se concreta. A lo mejor ya está la guagua está comentando ahí, ¿eh? Capaz que esté ya, porque sale muy concreto. Ah, sí. Sí. ¿Cómo se sabe eso, Yolanda? ¿Cuál es la carta? Bueno, son tres cartas. Esto es ella y es que las ganas que ella tiene de ser mamá se van a manifestar porque tiene muchas ganas de ser mamá y le aparece el as de de pentáculo y el caballero pentáculo que significa que son cosas concretas, se le va a concretar. Mire. Sí. Así que, Elena Laguna, viene guagua. Ay, qué bien. Bueno, tuve el cumpleaños el 17 de enero, así que hay que saludarla ahí. Sí. Muchos cariños a esta capricorniana. Un gran signo. Sí, me encanta. Para que usted sepa, ella es conocida como la mina opositora. Todo lo que esté malo, ella se opone. Ah, sí. Ojalá que le guste el capricornio a ella. Porque soy capricorniana también. Ah, también. Sí. Y es un gran signo. Es un gran signo capricornio, de verdad que es un gran signo. ¿Sí? Sí, súper. Un signo tierra, muy positivo, que siempre quieren ser más, lo que sí tienen que luchar un poco con su ego. Ah, sí. Sí. Yo creo que somos muy perfeccionistas también. Sí, exacto. Y además le gusta que los demás también sean como son ellos, o sea, que sean perfeccionistas, pero es muy buen signo. ¿Y cómo son los piscis, Yolanda? Muy emocionales. Ah, sí. Es un signo de agua y de contradicciones, porque si ustedes se fijan son los dos pescaditos que están en contra y además ya es, los piscis se están quedando, bueno, energéticamente, no es que se queden pasados, pero los piscis ya, se está acabando la influencia de piscis, ahora estamos entrando a la influencia de la era de acuario. Entonces, del agua estamos pasando al aire y a los piscis eso les cuesta mucho, porque ellos son como, siempre esconden algo, son un poco bajoneados, son muy, se dejan llevar mucho por su emoción. Son como introspectivos. Introspectivos. Y ahora viene, no, porque viene el signo acuario que es aire, toda la luz, todo se sabe, no se pueden esconder cosas. Entonces, es un poco lo que está pasando ahora en el mundo, que está cambiando de piscis a acuario y justamente se nota en que hay gente con todas estas leyes que quieren hacer de internet, por ejemplo, se nota que todavía influye el piscis, que quieren dejar las cosas como, yo las manejo, yo tengo que ver todo lo que pasa, en cambio acuario dicen, no, lancemos todo al aire y que si alguien quiere cantar, que cante y si quieren verlo, que lo vean, no que alguien lo tenga que pescar una, no sé, Sony, por ejemplo, y que yo lo hago cantante y yo pongo plátano, aquí es que la gente muestre lo que es capaz de hacer, entonces está esa lucha entre los piscis que quieren mantener todo bajo su resguardo y la energía de acuario que quiere que todo se libere. Oiga, y esas eras, ¿cuánto duran? 2.150 años. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mucho. Es harto. Es harto. ¿Y cuánto partió, Juanjo? Es que está, lo que pasa es que tampoco es una cosa que sea de un día para otro porque las eras son, nosotros tenemos un tiempo terrenal que son de 48 horas, 365 días, entonces es un cambio paulatino, o sea, no es que haya empezado tal fecha, se haya acabado piscis y haya empezado la energía va cambiando despacio. Es como pasar del invierno a la primavera, no viene de un día para otro la primavera todo florido, sino que va despacito, entonces es lo mismo. ¿Y este cambio de era es un cambio más de indignarse, de querer nuevas cosas, de salir y exponer los problemas, o es un cambio como que de energía más introspectiva? No, es de liberación total, por eso todas las cosas que antes estaban escondidas, como por ejemplo lo que le ha pasado a la iglesia católica, ahora todo tiene que salir al aire, ya nadie puede esconder las cosas, porque en realidad estamos rodeados, o sea, yo pesco una cámara y puedo ver cualquier cosa, nadie me puede detener, digamos, entonces es toda liberación, por eso la gente está buscando más su espíritu, más lo que quiere, ya uno no busca lo que es correctamente, lo que está correctamente, o lo que buscábamos nosotros a lo mejor cuando yo era menor, que teníamos que un cuadrado, ustedes se tienen que casar, tener hijos, y después morirse con el marido y hasta ahí estaba la vida, ahora no, ahora hay miles de posibilidades, yo me puedo casar, no me caso, tengo familia con un hombre, adopto niños, me caso con hombres separados, con mujeres separadas, entonces es todo diferente, hay miles de posibilidades, y todos tenemos que ayudar a crear que esas posibilidades sean mejores para todos, para que sea un cambio, claro, ahora ya no es lo que es bueno para mí, sino que es lo que es bueno para mí, y lo que es bueno para todos, y no nos sirve, que sea un cambio, pero yo voy a ir hablando aquí, Sandra, ¿quieres saber cómo le irás de 2012? Tiene 46 años, ya, la Sandra, a ver Sandra, ¿cómo va este 2012? Mira, Sandra, bien te sale en 2012, te aparece la carta de la justicia que dice que tú tienes que, vas a cosechar este año lo que has sembrado, entonces eso solamente lo sabes tú, ¿ya? Entonces, pero vas a tener una cosecha bien abundante, y tienes que entregarte un poco más a las situaciones, suéltate un poco, de repente eres muy, para adentro, ¿cómo se dice? Introvertida. Claro, nos dice las cosas que tienes que decir, entonces vas guardando muchos resentimientos, penas, dolores, entonces este año, dice, ábrete, porque la cosecha va a ser muy buena. Pregunta por su relación de pareja. Ya. Sandra, 46 años. ¿Cómo va a estar, me imagino? ¿Cómo va a estar, sí? Pucha, no está muy bien, aquí tienen que hacer una revisión los dos de la relación de pareja, porque han habido ahí, muchos espacios vacíos, aparentemente ustedes dejaron de comunicarse en el tiempo, y tienen que enfrentar los problemas, y aquí hay dos posibilidades, o sigue, o se separa, porque hay un espacio vacío entre medio, que tienen que llenar, decirse lo que piensan, decirse lo que quieren, y ver si realmente la relación que tienen les hace bien a los dos. Sí, pero un tipe acá para la Sandra que necesita decir cosas a su marido. La verdad es que los hombres y las mujeres tenemos diferentes idiomas, diferentes oídos y diferentes cerebros. Entonces, a veces una mujer quiere comunicar algo, y el hombre entiende otra cosa, y así empieza un error de comunicación muy serio, muy grave, cuando se trata de una relación, donde hay una familia, una familia de dos quizá, una familia de tres, de cuatro, de diez, pero el tema de la comunicación para la mujer es muy, muy, muy en serio. Lo que pasa es que aquí aparentemente Sandra se ha guardado muchas cosas, entonces cuando ella empieza a hablar con el marido sale como un torrente de palabras y al final eso nadie el marido lo va a escuchar, se va a defender o la pareja. Sí, pero eso es normal de los hombres, la mujer empieza a hablar cosas que es de verdad y ella empieza a defenderse porque los hombres en general no son como nosotros, a ellos le gusta mucho hablar, exponer sus emociones y es todo un tema. Pero también las mujeres tendemos a comunicarnos de forma errada, o sea, le decimos al hombre a mí no me gusta que tú hagas esto, o sea, lo empezamos, no conversando lo que sentimos sino que atacando, entonces por supuesto que si a una persona yo le digo no me gusta, no me gusta esto, uno tiene que hablar a través de su sentimiento, lo que yo siento es esto, no te estoy evaluando, solamente estoy diciendo que yo siento esto, entonces no, porque si tú le dices a una persona no me gusta esto de ti, obvio que la otra persona se va a defender. Sí, o tú hiciste eso, como una acusación también hay una defensa. En el fondo es qué es lo que yo siento, qué es lo que me está pasando a mí con tus acciones, no él, cuando uno habla tiene que hablar de lo que uno siente, no de lo que el otro ha hecho. Pero este tema que toca es justo el tema de la comunicación. Aquí justo todo el tema de la comunicación, eso los ha separado, el incomunicarse, cada vez que ella se comunica, como ha guardado tanto, como que lo vomita, y eso no hay feedback en la conversación. Oiga, un dato, Piñera tiene, Miguel Piñera, tiene 57 años, es el 18 de octubre, del 54. Este año cumple 58. Ya, 58. Madura, pues, madura. Ya no, tiene los 60 que estábamos hablando, pero igual no es un niño. No es un niño, no. No, hace tiempo. Y él tiene que, él sabe que tiene una responsabilidad social porque su hermano es presidente, no es lo mismo que él sea un gerente. No, pero yo creo que él no sabe mucho. Bueno, pero tiene que saber ahora. O sea, siempre hay oportunidad de cambio. y él entonces tiene que dar porque en el fondo lo que él está fallando es en el dar. Porque si yo no lo quiero hacer por mí, por último tiene una familia atrás y él dice, bueno, no lo voy a hacer por mí, pero lo hago por mi familia. Entonces. Sí, y ojalá que resulte porque la verdad es que acá el compromiso de súper bonito del Twitter Café es ayudar a las personas. No es con afán de criticar. No, para nada. No, ojalá, ojalá que resulte. Porque además, Piñera tiene una familia bien bonita, o sea, son bien unidos, son gente, entonces no, no, no es justo que toda la familia pague porque uno de ellos sea un poquitito. Y la esposa de Piñera Cecilia se llama? Cecilia Morel. Ella tiene, ella tiene así como que algo, una, un compromiso con mujeres, ella hace algo así social por mujeres? Sí. Bueno, ella es una mujer muy inteligente, es muy cálida, es muy entregada a lo que hace, a ella le gusta toda la parte social, es bien estudiosa, o sea, y hace muchas cosas, yo no sé si, si no se sabrá mucho, pero sí, ha puesto mucha energía en hacer su papel bien, ella se preocupa mucho de hacer cosas que, de ayudar, más que de, de que se sepa, de, ella tiene una preocupación de verdad, de verdad, sí, ella es muy de verdad, pone mucho corazón en lo que hace. Se nota mucho cariño también. Mucho cariño aquí, pone su corazón. Oiga, Yolanda, hablando de, de presidente, de gobierno, de política, está enrarecido el ambiente con estos pactos RN, de C, están ahí, hay nombramientos medio raros, eh, ¿cómo va a terminar estas alianzas? ¿Van a surgir nuevas alianzas, nuevos grupos? A ver. Está muy enrarecido el ambiente, se podrá ver por el tarot eso. Sí, el tarot contesta todo. Ah, qué bien, contesta todo. Eh, mire, los, los nuevos, van a haber nuevos pactos, o sea, la única forma de despolarizar esta situación es que haya nuevos acuerdos, y aparentemente aquí los dos grupos potentes en Chile no quieren llegar a acuerdos, no hay conversación, no hay diálogo. Acá está, por si acaso. ¿Cuál fue la carta? No es una opinión política, mía en todo caso, es el paje de espada que pone mucha atención, o sea, no hay ninguno que quiera acercarse a conversar, no hay ninguno que dé un paso adelante. Aquí está muy polarizado. ¿Puedo estar un poquito más? Ahí. Yeah. Y ya los polos extremos ya no sirven, ya se ha visto en todo tipo de sociedades que los polos muy extremos ya no sirven. Hay que despolarizar esto, y lo que están tratando de hacer con este pacto es justamente lo mismo, crear nuevas instancias de comunicación. Porque en el fondo para despolarizar hay que mezclar. Pero cuando los partidos o los equipos son tan rígidos no se pueden mezclar. Y eso es lo que están haciendo ellos. Por lo tanto, independiente que salga este pacto, que no salga, va a surgir algo bueno de esto. Se va, se va, va a haber, hay una intención detrás de esto de hacer cosas buenas, hay una buena intención. Independiente que caiga mal algunos egos, porque esto es más cosa de ego que de intención. O sea, yo creo que todo el mundo tiene buena intención, pero ya, cuando lo van a tocar a esa persona, dicen, no, momentito, me están tocando mi sí, ya no quiero que nadie me pesque mi sí. Entonces ahí, eso es lo que están tratando de hacer con este pacto. Ok. Sí, ¿más alguna consulta? Vamos a ver, estoy esperando porque vamos a mirar no, ok. No están casi que no. Quedan dos minutos. Sí. Ok, quedan dos minutos. Andrea, despidámonos. Ya, muchas gracias, Mauricio, Pablo, y muchas gracias, Yolanda, mucho. Gracias a ustedes, les mando muchas energías positivas, sean positivos, no dejen que los dominan en sus vidas, vean a quién le dan el poder en sus vidas, a quién le están dando el poder. Oiga, Andrea, Yolanda, ábrenos de su producto, por favor. Oye, cloruro de magnesio, Magne Plus, véanlo en la página web, www.magneplus.cl, ahí van a tener toda la información. Magneplus.cl, el cloruro de magnesio en pastillas. Ah, y este es bueno para las mujeres? Para las mujeres, sobre todo, porque quita la migraña, el síndrome premenstrual, los dolores de hueso, los dolores de articulaciones, relaja los músculos, influye en el peso, para mantenerse bien en el peso. Ah, y hace como que equilibra. Equilibra, claro, equilibra el organismo. Sí, está bien. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a usted. Sí. ¿Es igual que está la Yolanda no era? Sí, a las seis de la tarde en la radio Valparaíso. Y muchas gracias a todos nuestros auditores por más de un viernes. La Yolanda estuvo acá con nosotros, nos mandando buenas vibras. Buenas vibras. Y ojalá que tenga llegado a cada uno que tenga nos asistido con mucho cariño. Y hasta el próximo viernes con Super Bonita y lunes estarei en la radio Valparaíso a las ocho. Muchas gracias y muchos cariños a todos. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!